Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos ilustrando un fragmento de uno de nuestros videos en nuestra plataforma Food Extreme. Disfruten. Como van a ver a través de este video. Me gusta poner bloques de colores bastante sólidos y luego difuminarlos con una herramienta que se llama Smudge. Que es la que ven ahí arriba del pincelito, se ve como un dedo. Esa herramienta la uso prácticamente para todo lo que ven en este video. Ahora sí, ya no se interrumpo y sigan disfrutando. Otra herramienta que también me gusta usar mucho es el airbrush o aerosol. Que es básicamente eso, aerosol que te pone pintura sin ponerla muy opaca. Y puedes controlar la opacidad también en la barra del lado izquierdo con la segunda barrita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!